Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a este espacio cariñoso, este espacio familiero al que llamamos Kanchari Yogandhi, donde compartimos un poco de la experiencia, un poco de la práctica, un poco de la amorosidad que trae esta perspectiva de percibir el cuerpo y el cuerpo en comunicación con el paisaje. En esta nueva serie que empezamos hoy, vamos a estar hablando y vamos a estar experimentando sobre todo a partir de un arquetipo muy importante que es el árbol. Esta serie se llama El Árbol Sagrado y va a ir llevándonos desde las diferentes etapas de un árbol, como si nuestra vida fuese un árbol, desde el momento de la fertilización, de la unión de lo masculino y lo femenino para crear la semilla, la semilla en la tierra que brota y que se enraiza, que se conecta con el cielo y con la tierra, que empieza a expandirse, que empieza a abrirse a la influencia del sol y profundizarse en alimentarse de la tierra, en desarrollarse en altura, en terminar a hacer una transformación para desarrollar flores y finalmente expandirse a otro espacio y tiempo con los frutos. Todo este caminito lo pasa en los árboles, pero es un patrón natural en todos los seres. Nosotros lo pasamos. Es un ciclo completo. Nos pasa en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros vínculos. Sobre todo también esta serie puede ser de mucha utilidad y está justamente diseñada para ayudar a las mujeres que están embarazadas. Tenemos varias amigas alrededor nuestro que están embarazadas y que creo que esta serie les puede ir beneficiando para acompañar en estas diferentes clases. Voy a ir dando algunas referencias específicas en cada una de las clases para que puedan utilizar el yoga andino como una herramienta de profundización de la experiencia de tener un bebecito en la panza, una vida nueva creciendo dentro. Entonces, durante todas las clases vamos a ir caminando también a partir de los meses. Quien esté embarazada va a ir acompañando las diferentes prácticas con los tiempos de los meses. La idea es acompañar justamente esta evolución que pasa cuando el bebecito va creciendo o la bebecita va creciendo dentro de la barriga. La última clase entonces van a ser los últimos momentos previos a un parto, por ejemplo. Que va a ser la séptima clase, son siete clases. Entonces, no pretendemos reemplazar cualquier tipo de ejercicios de preparto, que son bien importantes, pero sí ayudar a complementar esa experiencia para que le incluyamos el aspecto sutil, el aspecto energético de la necesidad de que nuestro cuerpo esté conectado con el paisaje. Justamente en un momento tan particular como el embarazo. Quien no está embarazado o embarazada, está embarazado de ideas, está embarazado de sueños, está embarazado de potencialidades. La imagen del embarazo, la imagen de la semilla en la tierra, la imagen del árbol creciendo, son imágenes que compartimos independientemente de no ser un árbol. Sin embargo, este animal tiene la capacidad imaginativa de expandir su percepción para poder sentir estos eventos dentro suyo y ayudar a que los procesos que están ocurriendo dentro y fuera, es decir, los vínculos internos y los vínculos hacia afuera, puedan beneficiarse de estas percepciones. Entonces, hoy vamos a comenzar la primera clase con la imagen de la nutrición, de la potencialidad y la unión del masculino y femenino, la unión de los gametos, la unión de las fuerzas que componen la vida para poder generar la semilla. Algo que pasa en la barriga de la mamá, después de amar, que ocurre en la semilla dentro de los frutos de los árboles, yo hago así porque estoy yo rodeado de árboles, y que ocurre también en el foro interno, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en los ciclos que nos ocurren. Entonces, hay momentos de profunda fertilidad para dejar que lo nuevo empiece a ocurrir. Entonces, hoy vamos a experimentar la primera parte, la parte de fertilizar y recibir para poder confirmar que hay algo que está comenzando nuevo. Confirmarlo internamente. Hay algo que nos ayuda a decir, está comenzando un nuevo ciclo. Hay algo que acaba, un nuevo ciclo siempre tiene el fin del ciclo anterior y el comienzo. Siempre están conectados. Todos los ciclos están conectados. Entonces, hay un fin de un ciclo y el comienzo, una confirmación, una iniciación de un ciclo nuevo. Entonces, hoy vamos a comenzar con justamente una iniciación. Entonces, dejen su celular, dejen su computador y acompáñenme a la práctica. Como siempre, vamos a comenzar moviendo un poquito el cuerpo para hacer que nuestra fuerza vital pueda fluir como el canto de estas cigarras que están acompañándome. Estamos en un momento, a pesar de que estoy tan lejos de Argentina, en Argentina las chicharras están comenzando a querer cantar. Bueno, falta un poquito, pero casi. Y acá hay chicharras dando vueltas. Me hace acordar mucho del monte San Marquén y el monte Cordobés. Bueno, la primera cosa que vamos a hacer es saltar un poquito para salir de la pasividad, dejar que la sangre fluya un poco con más intensidad. Acompañemos con nuestra respiración. Nuestro corazoncito empieza a bombear más energía, más sangre. Quien no puede saltar, simplemente apoya los pies en la tierra y da un rebote, una sacudida un poquito más rápida, una velocidad un poco más rápida, para crear ese movimiento de sacudir, de mover, de hacer que lo estancado empiece a moverse. ¿Quién puede saltar un poquito? Valtamos el pie. Pronto. Sentimos un momentito como la sangre empieza a moverse y empieza a moverse nuestro estado de percepción. Tomamos la cabecita para un lado. Siempre vamos a trabajar primero las articulaciones. prestar atención y hacer que los diques, las represas que las articulaciones van conteniendo cuando estamos desatentos, pueden liberarse nuevamente con nuestra tensión. Soltamos. Vamos al otro lado, tirando en la expiración. En la expiración aumentamos un poquito la tensión. Inspiramos y cuando soltamos, un poquito más. Muy bien, soltamos. Sola el peso de la cabeza hacia atrás, mirándose el cielo. Inspiramos y expiramos y sentimos como esa relajación de la cabeza me ayuda a comprimir las cervicales. Y ahora el movimiento opuesto, con el peso de la cabeza hacia adelante. Ayudando a expandir las cervicales. Sola el peso de la cabeza, rindiendo los pensamientos del corazón. Y desde ahí, rotamos hacia la izquierda. Despacito primero, sintiendo las zonas de tensión y ayudando con nuestra respiración a que esa tensión se vaya diluyendo. Como un masaje. Tercera vueltita, con mucha tensión. El cuello siempre está tenso en esta vida tan agitada. Vamos hacia la derecha. Una vueltita. Un poquito más. Dos. Última vuelta. Maravilloso. Muy bien. Rotamos los hombros hacia atrás. Este es un masaje en la escápula. Tan importante. Como si estuviéramos haciendo un masaje en la parte alta de la espalda. Ahora vamos hacia adelante. También estamos ayudando a que la articulación del hombro se llene de fuerza vital. Vamos a girar un poquito los brazos. Para arriba y atrás. Ahora para el otro lado. Inspirando y expirando con fuerza. No es despacito. Es con intensidad. Soltamos los manidos. Para abajo, para los lados. Para arriba. Cruzamos los dedos. Y estiramos hacia adelante. Y sin soltar las manos. Volvemos hacia el frente. Imaginamos que estamos sosteniendo una bandera. Que nos va a ayudar. A elongar el antebrazo. Soltamos nuevamente. Muy bien. Manitos hará la cadera. Vamos a hacer una rotación de prueba. A ver si está todo bien. Si duele algo. Si tensa algo. Si está todo bien. Puedes ir girando con un poco más de intensidad. Si está alguna tensión ahí en la parte lumbar. Vamos a poner las manos para guiar el movimiento. Y cuidar. Cuando sintamos una tensión. Ir un poquito más despacito. Como si estuviéramos controlando el movimiento. Si estás bien. Simplemente permite que la cadera tome ritmo. Eso es. Muy bien. También podemos hacer un giro más cortito. Ayudando a que esta articulación. Se llene de lubricación. Es importante hacer un baile latino. Un baile africano. Un baile con cadera. Muy bien. Vamos a juntar los piecitos. Y vamos a prestar atención a nuestras rodillas. Poniendo las manitos sobre las rodillas. Y rotando hacia un lado. Rotando hacia el otro. Prestando atención a las rodillas. Ayer estuvimos dando clase. En Redención. Redenção. En la Unilab. La mayoría de las alumnas eran africanas. Parecía algo tan bonito. Mano en la rodilla. Y vamos a rotar la última articulación. La del pie. Ojalá que las chicas puedan acompañarme aquí. En castellano, claro. Pero me hace mucha ilusión imaginar que el yoga andino llegue hasta África. Claro. No como una multinacional. Sino como un jueguito. De conexión. Vamos rotando para un lado y para el otro el pie. Un sí bien profundo. Prestando atención a la articulación del pie. Soltamos. Y pronto. Sienten el cuerpito. Miren. Es una cosita de nada. Y ya el cuerpo está en otra cosa. En otro estado. Muy bien. Manito en el corazón. Izquierda primero. Derecha luego. Cerramos un momento los ojos. Sentimos el cuerpo. Y sacralizamos este momento. Si quieren, repitiendo conmigo. Pachamama, mi mamá. Taita Inti, mi papá. Mune Sonko, yo soy. Muy bien. Abrimos los ojitos. Vamos a revisar por las dudas, para quien esté llegando, la postura básica. Esta es una postura que se comparte en el Qigong. Se comparte en las artes orientales. Es una postura de estabilidad. Independiente de la cultura, una postura estable es una postura como vamos a describir ahora. Primero, para tener una postura estable de pie, tenemos que prestar atención a nuestros pies. Básico. Entonces, demoremos un segundito en nuestros pies. ¿Qué están tocando nuestros pies? ¿Qué están sintiendo? Cuáles son las texturas, las temperaturas, la información sensible. Y a partir de ahí, si aumentamos nuestra atención y nuestra sensibilidad, podemos percibir la influencia de la Tierra. Tanto atrayéndonos por la gravedad, como entregándonos su inspiración. Hay algún tipo de vibración que llega a través de la Tierra. Los pies la reciben. Los pies la perciben. Entonces, es muy importante de cuando en cuando sacarse los zapatos y las medias y con los pies descalzos tocar la Tierra. No solo por una cuestión eléctrica. Hay mucha explicación de que ponemos los pies para liberar la energía estática. No solamente una cuestión física, sino más poética que física. Los pies tocando la Tierra. Hay algo en la imagen de tocar los pies en la Tierra que nos ayuda a sentar. Que nos ayuda a sentir dónde estamos. La identidad que tanto nos cuesta en esta cultura. ¿Qué tipo de identidad tenemos? Los pies en la Tierra nos recuerda que somos hijos de este paisaje. Entonces, los pies en la Tierra. Vamos a percibir los pies al ancho de los hombros. El ángulo de los pies no tiene que estar a 90 grados del eje del cuerpo. El eje de los hombros, por ejemplo. No está a 90 grados. Sino al ángulo natural del ángulo que tienen las piernas. Por ejemplo, mis piernas son un poquito más hacia afuera. Yo soy medio pingüino en ese sentido. Yo me siento mucho más cómodo, un poquito más abiertito. Entonces, las pongo un poquito levemente abiertos. No mucho, no así. Sino un poquito. Y al ancho de los hombros. Y siento equilibrar el peso de mi cuerpo para que el peso llegue bien equilibrado a mis piecitos. Ahora, prestemos atención a las rodillas. Esto lo digo siempre y es muy importante. Cuando estamos parados, cuando estamos de pie, solemos bloquear las rodillas para aumentar al máximo nuestra altura y apoyarnos en la percepción de que la altura en nuestra sociedad es muy importante. Mientras más alto, soy más valorado físicamente. Pero en este caso, lo que necesitamos es tener disponibilidad de movimiento. Para tener disponibilidad de movimiento, tenemos que desbloquear las rodillas. Y para eso, bajamos un poquito el eje del cuerpo. El centro del cuerpo. Las rodillas levemente flexionadas me permiten disponibilidad de movimiento. Ante cualquier propuesta, estoy disponible. Cuando están bloqueadas las rodillas, primero tengo que desbloquear y después moverme. En cambio, cuando están desbloqueadas, estoy listo. Estoy abierto, estoy receptivo. Cadera, un poquito basculada hacia adelante para sacar tensiones de las lumbares. Prestemos atención al tronco del cuerpo. Los hombros, ni muy hacia atrás, ni muy hacia adelante, ni muy apretado. Sentimos este músculo. Esto. El trapecio que esté relajado, lo más relajado posible. Esto requiere un tiempo. Si estamos muy tensos, vamos a requerir bastante tiempo para ir soltándolo. Sobre todo soltando acá arriba. Soltando los pensamientos. Y los hombritos, entonces, equilibrados. Y en su postura. Bien. Entonces, a partir de esta postura de estabilidad, esta postura la vamos a llamar el centro. Siempre vamos a volver al centro. Volvemos a la postura inicial. Lo que vamos a hacer ahora, la primera cosa que vamos a hacer es preparar la tierra fértil de nuestro interior. Para eso vamos a abrir un poquito más los pies y vamos a hacer un movimiento, primero, de dislocación del peso del cuerpo. Primero a un lado, a la derecha, y después a la izquierda. Estoy al doble ancho de los hombros. Estoy bien más cerca de la tierra. Y voy a pasar el peso para un lado y para el otro. Y ahora lo que voy a hacer es, moviendo un poquito la cadera hacia la derecha, acentuando mi conexión con la derecha, voy a hacer con las manos, que van a estar a una distancia de unos 20 centímetros, y con la palma de la mano guiándome, voy a pasar mi atención para un lado, cambio, va a hacer el peso del cuerpo hacia la izquierda, y voy hacia la derecha. Lo que voy a hacer es como barrer, y junto con ese barrido, voy pasando mi atención. Cuando paso mi atención, fertilizo esa zona. Esto es muy importante. La atención es una fertilizadora. Cada vez que ponemos atención en cualquier parte del cuerpo, brota. Brotan los dolores, brotan las maravillas, brotan los milagros, solo por la atención. Entonces, la atención es el disparador de la fertilidad. Entonces, vamos a comenzar, por ejemplo, a la izquierda. Vamos a poner las manitas a un costado, apuntando hacia la izquierda. La cadera acompaña un poquito este movimiento de ir hacia la izquierda. Y vamos a ir para un lado y para el otro. Pero en este caso, la respiración simplemente va a acompañar en segundo plano. No es muy importante. Sí es importante que llevemos nuestra atención entre medio de las manos. Miren que estoy apuntando con las manos hacia la tierra. Entonces, me conecto con la tierra. Me conecto con el Ujus Pacha. Con el mundo de abajo y fertilizo esta zona de mi cuerpo sensible. Entonces, voy pasando el peso hacia un lado y hacia el otro. Suave, elegante, delicado. La mirada está entre medio de las dos manos. Y prestamos atención a ver si sentimos algún tipo de tensión específica. Alguna imagen, una palabra, alguna señal que me muestre algún estado que haga brotar por fertilidad alguna cosa. Entonces, cuando tenemos preparada esta zona, presten atención, vamos hacia la derecha. Ahora vamos a ir a la altura del corazón. La respiración está tranquila, acompañada del movimiento. Ni muy suave, ni muy agitada. Acuérdense, la mirada entra en medio de las manos. Un poco desenfocada. No estamos mirando nada específico. Simplemente estamos derramando la tensión en algo que no vemos, pero que podemos sentir. Ahora, atención. Desde la derecha vamos a ir a la altura de nuestra cabeza. Y vamos a hacer contacto con la parte de nuestro cuerpo sutil, de nuestro cuerpo energético, nuestro campo luminoso, que se beneficia de la influencia del cielo, del sol, de la luna, de todas las infinitas estrellas, la fuerza celestial. Muy bien. Última vez a la izquierda. Última vez a la derecha. Y volvemos al centro. Manitos en el cosco. Quedamos con los ojitos cerrados un momento, sintiendo esta activación, esta fertilización a través de nuestra tensión. Y ahora lo que vamos a hacer es un movimiento para expandir esa fertilidad. La fertilidad es disponibilidad, es receptividad. Entonces vamos a expandirla. Ofrecer nuestra fertilidad. Estar listos para ser confirmada esa fecundación. La formación de una nueva vida dentro de nuestra barriguita o dentro del fruto de esa semilla que va a querer viajar para encontrar nuevas tierras. Entonces, a partir del cosco, con la mano derecha, vamos a girar el torso. Los pies van a quedarse en el centro, en la postura central. Y vamos a apuntar, girar el torso, para que los hombros estén a 90 grados del eje de la postura central. Y la mano derecha, ustedes me van a ver ahora de costado, la mano derecha apuntando hacia atrás. Y lo que voy a hacer es con la palma, guiándome con la palma, voy a avanzar para un lado, girando todo el máximo que pueda, como abrazando desde el lado derecho. Entonces, haciendo un giro completo a la altura del corazón, un giro completo hasta que no pueda más. Ahí el límite del cuerpo me dice hasta dónde. Y a partir de ahí, voy a subir hacia arriba, con el dorso de la mano, guiándome. Subir hacia arriba como si estuviera dibujando un círculo alrededor de mi cuerpo. Luego, bajar a la tierra y volver al cosco. El cosco, acuérdense, cuatro dedos por debajo del ombligo. Entonces, vamos con la izquierda ahora. Entonces, simplemente rotamos el tronco, llevamos nuestra mano izquierda y expandimos. Estamos mirando la mano izquierda, que va pasando por la altura del queipacha. Cuando llega a la espalda, subo para arriba. Bajamos a la tierra. Y vuelve al cosco. Entonces, vamos a intentarlo. Concentrados. Les voy a guiar en la respiración. Nos preparamos. Llevamos la mano hacia atrás. Inspiramos. Cuando llenamos los pulmones, soltamos el aire. Tocamos la tierra. Y volvemos al cosco. Hacia atrás. Con la mano izquierda. Inspiramos. Hacia atrás. Soltamos el aire. Y volvemos al cosco. Con la derecha. Inspiramos. Vamos hacia arriba y soltando el aire. Tocamos la tierra. Y volvemos al cosco. Con la izquierda ahora. Inspiramos. Hacia arriba, soltando el aire. La tierra y el cosco. Última vez la derecha. Inspiramos. Expandimos la fertilidad. Por el aquí y el ahora. Soltamos el aire. Volvemos al centro. Con la mano de izquierda. Inspiramos. Hacia arriba, soltando el aire. Y volvemos al cosco. Nos quedamos un momentito sintiendo esa expansión de nuestro cuerpo energético. La fertilidad, la fertilidad, la nutrición, la disponibilidad, la receptividad en nuestro cuerpo. Muy bien. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es tomar fuerza vital del lado derecho y del lado izquierdo en una suerte de hilo que va a tomar esta conjunción de el masculino y el femenino, de la dualidad, de los dos polos, para unirlos en una nueva vida. La madre y el padre, los opuestos que se conectan para crear algo nuevo. Entonces vamos a, desde la fertilidad, tomar esas dos fuerzas para que dentro hagan surgir a lo nuevo. Entonces, para eso, este ejercicio se llama Pushkay, vamos a hacer un paso a 45 grados y a la derecha y volvemos. Un paso, 45 grados, digo, del centro a 45 grados y volvemos. Entonces, un paso a la derecha, 45 grados. Un paso hacia la izquierda, 45 grados. Ahora lo que vamos a hacer a partir del cosco, con nuestra mano derecha primero, cuando damos el paso a 45 grados a la derecha, nuestra mano derecha va a partir del cosco hacia arriba y hacia afuera, creando primero un círculo profundo. Uno. Un poquito más hacia adelante y más fino. Dos. Un poquito más hacia adelante y más fino. Tres. Cuatro. Y cinco. Cuando llegamos a cinco tenemos la máxima extensión del brazo. Hemos creado un cono. Hemos juntado la fuerza vital como un vórtice que toma del lado derecho, del lado del paña, del lado del tonal. Toma esa fuerza vital y la integra desde el reagente del hígado hacia el cosco. Estamos dando el primer ingrediente de esa unión que estamos creando. El primer ingrediente lo ponemos en el cosco. Ahora vamos hacia la izquierda. Lo mismo. Un paso hacia la izquierda, 45 grados. Desde el cosco y con la mano izquierda. Vamos a ir hacia arriba y hacia afuera. Primero, bien amplio. Uno. Dos. Vean que, noten que cuando voy avanzando con el brazo también voy pasando un poquito el peso del cuerpo hacia la izquierda. Para aumentar la sensación del contacto con el lado izquierdo. Entonces, uno. Dos. Más pequeño. Tres. Cuatro. Cinco. Cuando llego al cinco, tomo y tomo. Cuando digo tomo, no solamente hago así con las manos, sino que cierro con fuerza. Estoy sosteniendo algo. Estoy sosteniendo el producto de esta intencionalidad. La tomo. Vuelvo al centro. Lo pongo en el reagente del lado izquierdo. El lado del yoque. El lado del nahual. Vaso y páncreas. Y lo impulso hasta el cosco. Hasta el cosco. Para unir y complementar con el lado opuesto. Esos dos lados uniéndose para crear una nueva vida. Entonces, vamos a concentrarnos. Vamos a repetirlo un par de veces. Unas tres veces de cada lado. Desde el cosco. Entonces, nos concentramos. Soltamos el aire. Inspiramos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tomamos. Aguantamos un poquito el aire y soltamos el aire. Lo integramos en el cosco. Inspiramos y expiramos para prepararnos. Soltamos el aire. Inspiramos profundamente hacia el lado izquierdo. Uno. Dos. Tres. Seguimos inspirando. Cuatro. Cinco. Aguantamos un poquito mientras tomamos. Soltamos el aire. Y lo integramos en el cosco. Inspiramos y expiramos. Para prepararnos nuevamente. Soltamos el aire. Inspiramos. Uno. Dos. Seguimos inspirando. Tres. Cinco. Tomamos. Aguantamos el aire. Soltamos. Al cosco. Inspiramos y expiramos. Y nos preparamos para el lado izquierdo. Nos preparamos para el lado izquierdo. Soltamos el aire. Inspiramos. Lento. Dos. Seguimos inspirando. Tres. Cuatro. Cinco. Tomamos. Aguantamos un poquito y soltamos el aire. Al cosco. Inspiramos y expiramos. Vamos última vez al lado derecho. Con toda nuestra tensión. Soltamos el aire. Inspiramos. Tomamos. Contenemos un momento el aire. Soltamos el aire. Dando el ingrediente de la derecha. Inspiramos y expiramos. Nos preparamos para el lado izquierdo. Soltamos el aire. Inspiramos. Cinco. Aguantamos tomando la fuerza vital. Y soltando el aire. Integrandola en el cosco. Nos quedamos inspirando y expirando. Con los ojos cerrados. Sintiendo la unión de las dos fuerzas. De los dos hemisferios. De los polos unidos. Trascendiendo la dualidad. Para volver a la unidad. Muy bien. Y ahora vamos al último ejercicio. Este ejercicio intenta mostrar la revelación. Confirmar. Entender y aceptar que hay un nuevo ciclo comenzando. Un nuevo ciclo dentro. En el caso de una mamá. Saber que hay una vida creciendo. Dentro. Algo que transforma completamente su vida. En el caso de nosotros. Que no podemos tener esa posibilidad. Siempre. Yo tengo cuatro hijas. Y siempre. Que vi. A mis hijitas creciendo. En el vientre de la mamá. Uf. Me daban unas ganas. De poder también. Compartir eso. Dentro mío. Bueno. No será en esta vida. Esta es importante entender la mudanza. Algo va a cambiar. Cambiar definitivamente. Entonces. Esa revelación. Es lo que vamos a significar con este movimiento. Primero vamos a girar hacia la izquierda. Girar hacia la izquierda. Cambiando la cadera. Y haciendo como un paso hacia la izquierda. Y vamos a apuntar nuestras manos. Hacia abajo. Con las palmas de las manos hacia abajo. Y lo que vamos a hacer es. Traerlas hacia nosotros. Y revelar. Como hacer un círculo redondito. Para revelar. Para mostrar. Para confirmar. Para saber. Para saber. Para ver. Con nuestros ojos. Volvemos al centro. Ahora hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Cambiamos entonces. Acuérdense. La cadera es la que me guía. El movimiento. Voy a cambiar la cadera. Hacia la izquierda. Las manitos hacia abajo. No sé. No sé. Pero tengo la posibilidad de saber. Y es lo que. Intento. Al inspirar. Revelar. Mostrar. Y vuelvo al centro. Y por último. Hacia adelante. Hacia el frente. Traigo hacia adentro. Hacia el cosco. Y revelo. Y muestro. Y en esa revelación. También hay un acto de agradecer. Como que estoy también agradeciendo. Agradeciendo de saber. Agradeciendo de confirmar. Agradeciendo de confiar. Y ser confiado. De esa revelación. Confiar. Y ser confiado. Ser entregado de esa revelación. Entonces. Vamos hacia la izquierda. Vamos hacia la derecha. Y vamos hacia el centro. Entonces nos preparamos. Inspiramos. Y vamos hacia la izquierda. Primero nos conectamos. Soltando el aire. Y ahora inspiramos. Giramos. Y soltando el aire. Revelamos. Confiados en el saber. Nos preparamos para la izquierda. Inspiramos. Soltamos. Soltamos el aire para conectarnos con la izquierda. Inspiramos. Y soltando el aire. Revelamos. Ahora nos preparamos. Desde el centro. Inspiramos. Las manitos hacia abajo. Inspiramos de nuevo. Con toda la atención. Y revelamos. Mostramos. Sabemos. Vamos a hacerlo de nuevo. Acá de lado. Nos preparamos desde el cosco. Desde el útero. No importa que seas hombre o mujer. El útero energético. El cosco. Nos preparamos. Soltamos el aire. Inspiramos. Soltamos el aire. Nos conectamos con el lado izquierdo. El lado derecho. Inspiramos. Y revelamos. Volvemos al centro. Y nos preparamos para el lado izquierdo. Soltamos el aire. Inspiramos. Inspiramos. Y soltando el aire. Revelamos la iniciación de este proceso nuevo, maravilloso. Dar vida. Nos preparamos hacia el centro. Desde el cosco. Inspiramos. Y nos preparamos para revelar. Inspiramos. Inspiramos. Y volvemos con las manitos juntas al cosco. Cerramos un momento en los ojos. Y sentimos ese momento. En un nuevo ciclo creciendo. La transformación. Imparable. De lo nuevo que llega. En nosotros. Y llevamos la mano izquierda. Sin abrir los ojos. La mano izquierda del corazón. La mano derecha encima de esta. Y dejamos que nuestro corazón. Se entregue como una flor. En agradecimiento a nuestro cuerpo. Sensible. Un agradecimiento a los compañeros y compañeras que comparten este espacio. Un agradecimiento a toda la vida. Y en equilibrio y armonía. Juntamos. Palma con palma. Abrimos los ojos. Y podemos decir si quieren. La paloma de mi corazón. Hace nido o vuela hasta tu corazón. Gracias compañeros y compañeras. Queridos y queridos. En la próxima clase vamos a seguir desarrollando. Esta imagen. De el árbol creciendo. El árbol sagrado. Hoy. Percibimos. La aparición de una nueva vida. En la próxima clase. Vamos a ayudar. Que esa vida. Se enraíce en nosotros. Que esa semilla. Caiga. En la tierra fértil. Y rompa. Acuérdense que la semilla rompe. Cuando pone. Cuando entra. En la tierra. Deja de ser semilla. Entonces es muy importante. Que. Podamos entender. Esa ruptura. La ruptura de la semilla. En la tierra fértil. Así que. Nos vemos en la clase que viene. Muchas gracias por compartir. Compartir. Y seguimos. Jugando juntos. Con nuestro cuerpo. Con nuestra sensibilidad. Con nuestra imaginación. Chau chau.